Es como un sueño estar junto a ti Es como un sueño tenerte aquí Ángel mío, mi ángel mío Cuando te veo no sé qué decir Es como el cielo que ha bajado a mí Ángel mío, mi ángel mío Uh, 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 te quiero, uh, uh, a ti Nada del mundo, quien te ame así Uh, 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 uh Es como un sueño tenerte aquí Ángel mío, mi ángel mío Cuando te veo no sé qué decir Es como el cielo que ha bajado a mí Ángel mío, mi ángel mío Te quiero, a ti No habrá en el mundo quien te ve así Oh, 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 oh No habrá en el mundo quien te ve así No habrá en el mundo quien te ve así